Hola y bienvenido de nuevo. En este vídeo te voy a explicar para qué es o para qué sirve más bien ese pequeño agujero que hay en la parte inferior de las ventanillas de los aviones. Así que siéntate, ponte cómodo, abrocha el cinturón y despegamos. En un vídeo anterior te he explicado el por qué eran redondeadas las ventanas de los aviones. Si también hay que decir que te voy a hacer un resumen muy rápido para que lo entiendas. Cuando explotó digamos así el boom de la aviación comercial los fabricantes tuvieron que adaptar en lo que son las aeronaves a las distintas novedades que suponía la aviación y entre ellas volar a mayor altura y por tanto mayor presión sobre lo que es el fuselaje de los aviones. Anteriormente eran ventanas rectangulares ahora ya son redondeadas para distribuir la fuerza de la presión externa e interna a lo largo del perímetro de la ventanilla y evitar fisuras. Ahora nos centramos en el tema del vídeo y es nada más que el pequeño agujero que como puedes ver en la imagen en la parte inferior de las ventanillas de los aviones. Vale, este agujero no está ahí porque la ventanilla esté rota ni por un elemento decorativo. Como te puedes imaginar todo tiene su fin y en la aviación todo es por la seguridad de la misma. Entonces primero de todo hay que explicar que el cristal que tú ves cuando estás sentado en tu asiento no es un único cristal. Ahora voy a detenerme en esto para que lo entiendas mejor. Quizás en tu casa o te suene hay ventanas de doble cristal para aislar. Bueno, pues las ventanillas de los aviones son parecidos. Si bien es cierto que las ventanas de los hogares del doble cristal son para aislar del ruido y de las temperaturas frías, las ventanas de los aviones son para aislar de la presión exterior y sobre todo evitar una rotura que pueda tener graves consecuencias. Estos cristales no son cristales al uso como puede tener cada uno en su hogar, sino que son de una resina especial para evitar precisamente que se rompan. Son material más resistente para resistir las presiones entre el exterior y el interior. Pero es que a su vez esta ventana tiene entre tres y cuatro capas de esta materia. Tenemos por un lado en la placa de cristal, resina, como quieras llamar, más exterior, que es la que se ve desde fuera del avión. Luego estaría una intermedia, que es estas dos, tanto la exterior como la intermedia, forman parte ya del fuselaje del avión, es decir, no hay forma de entrar entre una y otra porque están soldadas a lo que es el fuselaje. Y el tercero es lo que tú ves o que lo ha pegado a tu brazo cuando estás viajando. Este tercero no es tampoco el mismo material, sino que es un plástico de mayor dureza para evitar que tú precisamente puedas hacer un daño en el que es el cristal de verdad. Este agujero del que estábamos hablando sirve para equilibrar la presión entre los tres, porque en tu casa puedes tener una ventana del doble cristal y relleno con aire o con argón. Aquí no puede ser ya que tenderían a expandirse y a romper los cristales. Entonces lo que se hace es que se crea este pequeño agujero de comunicación entre los tres cristales y esa cámara permite regular tanto la presión como la temperatura y la humedad. ¿Por qué es importante esta válvula de regulación? Pues primero de todo por seguridad y es que imagínate que estuvieran como sellados de forma estanca y no hubiese una ventilación entre ellas, pues el aire tendría a expandirse con la diferencia de presión y reventaría. Esto podría provocar una despresurización de la cabina del avión y por tanto poner en peligro el vuelo. En segundo lugar, tenemos que decir que esto permite regular la humedad que hay entre las distintas capas y evitar que se empañen, así como regular la temperatura y evitar que se creen cristales de hielo y por tanto fisuras. Como puedes ver, nada se deja al azar. Este pequeño agujero sirve como en todo de la aviación para regular la seguridad de la misma y por tanto volar es seguro. Si te ha gustado este vídeo ya sabes lo que tienes que hacer, el botoncito rojo, suscríbete, dale like y déjame un comentario. Nos vemos en el próximo vídeo.